Amigos, el presidente Guillermo Lazo llamó nuevamente al diálogo a los sectores que mantienen las protestas. Esto lo dijo en la ceremonia por los 101 años de creación de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Karen Aro estuvo en este acto castrense y nos cuenta más detalles y pormenores de este magno evento. Karen, muy buenas tardes, adelante. Hola, caridad, amigos televidentes, buenas tardes. Así es, 13 horas con 19 minutos. Justamente hace pocos minutos terminó ya esta ceremonia militar en la que participó el presidente de la República, Guillermo Lazo. Ustedes tienen imágenes a esta hora justamente un poco de lo que se realizó aquí en la base aérea en el norte de Quito. La llegada de autoridades como el presidente de la República, Guillermo Lazo, acompañado de los diferentes ministros de Estado. Se trata de una ceremonia de conmemoración de los 101 años de creación de la aviación civil y Día de las Fuerzas Armadas. En este marco, el presidente de la República, en su discurso, hizo varios anuncios. Tal vez el más importante y referente a la jornada de movilizaciones de este día martes y también de este día miércoles, hizo nuevamente un llamado al diálogo a las organizaciones políticas y sociales. Afirmó que como ayer las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional lo harán, hoy garantizarán el control y el orden público. Aseguró que si se mantienen en el desafío, también las Fuerzas Armadas y la Fuerza Pública mantendrán el control de carreteras, plazas y parques y también del campo del Ecuador. En este marco, el mandatario también anunció que enviará en los próximos días a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que permitirá el derribo de naves que vuelen de forma irregular en cielo ecuatoriano. Además, ratificó lo que ya dijo el comandante de la FAE, que a partir de las cero horas de este 27 de octubre, se puso en funcionamiento el radar que fue instalado en el Cerro Montecristi y que lo propio se hará en los próximos meses en la provincia de Santa Elena. Escuchemos un extracto de su intervención en esta ceremonia castrece. Con este gobierno se terminó la historia de entregarle a los narcotraficantes el territorio ecuatoriano. Ellos se aprovecharon de la falta de radares. Hoy nos ha dado parte el comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que a partir de hoy ya está en funcionamiento el radar en el Cerro de Montecristi. La ley debe intimidar al delincuente, no a militares o policías. Por eso respaldaremos a toda nuestra fuerza pública ante eventuales injusticias sobre su labor. Por ello... Por ello he dispuesto la creación de la unidad de defensa legal de la fuerza pública y más allá del apoyo institucional. Yo quiero que me escuchen fuerte y claro todos los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Su comandante en jefe estará junto a ustedes cuando se pretenda cometer una injusticia por el cumplimiento de la labor en defensa de los ciudadanos. Personalmente asistiré a acompañarlos a los tribunales de justicia. Es el momento de estar unidos. Hago un llamado una vez más al diálogo, a los consensos, a pensar en el bien del país, no en intereses personales, partidistas o gremiales. Mientras nosotros reconstruimos el Ecuador, hay quienes intentan dividirlo. Mientras nosotros impulsamos la producción y el empleo, hay quienes desean bloquear calles y carreteras afectando a miles de trabajadores y al desarrollo nacional. Ayer las Fuerzas Armadas y la Policía garantizaron el control y el orden respetando aquellas manifestaciones sin violencia. Hoy harán lo mismo. Y si mañana el desafío persiste, pues mantendremos el control de la policía y de las Fuerzas Armadas en carreteras, calles, plazas, ciudades, campos del Ecuador. Ayer la ciudadanía demostró que quiere trabajar, que desea paz y que desea tranquilidad. Qué bueno que la mayoría de actividades se desarrollaron con normalidad, excepto en ciertas vías que pronto fueron despejadas por la fuerza pública. Quedó demostrado que en este nuevo Ecuador no hay parroquias, comunidades, ciudades o carreteras de propiedad privada. El Ecuador es uno solo y es de todos. Y la ley también es para todos. Somos absolutamente respetuosos de quienes quieren manifestarse siempre y cuando lo hagan pacíficamente, respetando los derechos de todos y cumpliendo con la ley. 13 horas con 26 minutos. Ese fue un extracto de la intervención del presidente de la República en esta ceremonia canstrense. Ha hecho un llamado nuevamente al diálogo en el marco de las movilizaciones. Es la información que yo hasta ahora les cuento desde el norte de la capital. Continúan con más información que tengan. Una buena tarde. Gracias, Karen. Buenas tardes.